Música Que para las comunidades indígenas No ha cesado la horrible noche Como dice la doctrina nacional Punto Hasta cuando tendremos que seguir perdiendo vidas Como la de José Gerardo Soto James Bufredo Soto José Leodoro Fisco Adrúbal Callapú Y Cristina Bautista Y muchos más Que han caído en una guerra que no es nuestra Gracias Queremos la paz Y queremos la tranquilidad Y queremos también derechos Y ese es el mensaje que le enviamos Desde aquí Desde un territorio en crisis Desde un territorio asaltado por la guerra Desde un territorio perseguido Por la injusticia Decirle Presidente Duque Aquí está nuestro corazón Y está en nuestras manos Y nuestra alma Para que convoque a todo el país A todas las fuerzas sociales A todas las fuerzas políticas Para que recuperemos este país Para los 47 millones de colombianos Música 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 Música